¿Qué es la visión de Bicarios? ¿Qué es la visión de Bicarios y de profesionales de muy distinto rango? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros, como comentó Martín, fuimos beneficiarios de un programa de becas de la arquitectura del Ministro de Presidencia de la Nación, que se llama Bicarios, que incluso a día de hoy está disponible, cuyo objetivo general del programa es contribuir al desarrollo científico-tecnológico del país a través de la formación en el exterior de distintos profesionales de las ciencias duras que tengan una carrera universitaria a la mínima de cuatro años y que se encuentren trabajando en áreas que sean de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. Este programa cuenta con distintas líneas. Si se junten cuatro líneas, pueden ser maestrías, cursos cortos de especialización, que es el que hicimos nosotros, de tres meses, apoyos en estancias cortas para empleados de empresas o distintas instituciones públicas de ciencia y tecnología, y también apoyos o estancias para doctorados. Uno de los requisitos entonces para consultar ese programa es ser un profesional de una carrera universitaria, el segundo es estar trabajando en una institución pública o privada en ciencia y tecnología, y la tercera es comprometerse a reincertarse laboralmente en el país. Los beneficios de las becas, de todas las becas, es la verdad que es completo, ya que cubre los traslados desde el hogar, ida y vuelta, la manutención en el extranjero, el hospedaje, la matrimonio necesitaria, y el seguro de salud de todos los becanos durante el tiempo que dura la beca, ¿no? Bueno, nosotros nos beneficiamos en el 2014 junto a otras 37 personas. La verdad es que fue realmente interdisciplinario y bastante federal porque hubo representación de casi muchas provincias del país, obviamente principalmente de Buenos Aires, pero hubo profesionales de todo el país. La entrega de becas se realizó en el Salón de Científicos Argentinos en la Casa Rosada, con un discurso dictado por el Ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación actual, y desde el mismo momento, Lino Barañao. La verdad es que el programa fue muy lindo. Y, bueno, justamente se nos otorgó la beca que nosotros realizamos, que fue para un curso de especialización en gestión de nuevas tecnologías en ciencia e ingeniería. Podemos dividir al curso en dos módulos principales. Digamos, un ciclo básico para todas las especialidades, todas las profesiones, en donde se estudió principalmente Historia Coreana, para tener el desarrollo económico de Corea del Sur, y materias de estrategia para desarrollar negocios y tener un desarrollo económico basado en ciencia, tecnología e innovación. Y una segunda mitad, que tuvimos que elegir una orientación específica entre los que se encontraba, tecnología de información, nano y biotecnología, y tecnología de energía. Esto fue complementado con clases de idioma coreano todos los días, y estudios de campo, conferencias, visitas a industrias y viajes de estudio, que la verdad que también fueron muy interesantes. Bueno, en México Martín, hasta ese momento, la verdad que mucho más que saber que Corea era una potencia mundial, que se dedicaba a ponerle valor agregado a los productos, no sabíamos, sobre todo yo, que soy biotecnóloga. Entonces, la duda era, ¿por qué Corea del Sur? Bueno, la verdad que eso nos quedó muy claro en este viaje. Y voy a tratar de ser breve, ya que el embajador fue bastante detallado en explicar las causas de su desarrollo económico. Pero, bueno, es notable el crecimiento económico que ellos tuvieron, que fue el más rápido y que han tenido una historia de la humanidad, de cual da origen el nombre del milagro de Reja. Las principales características, esto lo lograron incluso después de, digamos, enfrentando la situación posguerra, que había dejado obviamente el país con la industria, los campos, las ciudades, y la ciudad completamente devastada. Y esto la verdad es que ellos te lo cuentan, incluso nuestros profesores habían vivido la guerra, y se te lo cuentan en carne propia, cómo estaba realmente la sociedad realmente devastada. En un estado de pobreza, que fue el maíz y tenía un estado de pobreza peor que en los países de África. Por eso lo llaman el milagro, porque el haber logrado el desarrollo económico, que lograron en 30 años, es realmente histórico. Bueno, justamente para salir de eso, empezaron a hacer un análisis de cómo habían logrado otras naciones su desarrollo económico. Lo primero que observaron fue cómo había hecho Inglaterra para dar lugar a su revolución industrial. Bueno, notaron que en ese país justamente existía la compleción de desarrollo intelectual y técnico que tenía que existir, y un sistema corporativo incipiente capaz de generar un mercado. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Cómo logró Estados Unidos hacer ese desarrollo? Justamente lograron hacer una réplica del modelo de Inglaterra, pero favorecieron aún más el sistema corporativo por sobre los negocios locales y familiares. Esto dio lugar a un mercado más grande. Japón, que fue la primera economía asiática en desarrollarse antes de Corea, copió este modelo y lo que hizo fue promover el desarrollo también de las corporaciones, de las ciudades y las industrias por sobre las actividades rurales que prevalecían en ese momento. Entonces, básicamente, aplicaron este estudio, este conocimiento con políticas de Estado. Fue justamente Park Cho-gi quien empezó a aplicar la política desarrollista y era por un paradigma que lo remarcaron hasta el último día que nos fuimos con la frase de ayudar y de si ayudan al cine. Y lo simplificó muy bien el embajador con el ejemplo que dio para llevar el sentido eléctrico a ese lugar donde él estudiaba. Justamente, esto lo digo resumido, pero entre los años 60 y 70 lo que se logró fue llevar otra vez el sentido de responsabilidad a cada ciudadano para tener un sentimiento de nacionalidad y empoderar al hombre trabajador para poder tener nuevas capacidades técnicas disponibles y justamente llegar a esta cultura de trabajo y poder ayudar y desayudar a sí mismos. La segunda característica de esta política fue que una vez que comenzaron a reconstruirse las ciudades y a surgir los negocios y las empresas, el gobierno empezó a ayudar económicamente, con sus ideas y financiamiento, a las empresas que tenían mayor ganancia y crecimiento. De esta manera, justamente el gobierno empezó a tomar premios a las empresas que adoraban mayor exportación motivando al desarrollo otra vez a partir de un principio de la discriminación, ayudar a los que se ayudan a ese medio. A continuación, justamente como la industria pesada y química fue la que obtuvo mejor nivel de exportación, fueron las que más se promovieron en la década de 70. Esto llevó a un crecimiento, al desarrollo de un crecimiento corporativo muy grande, que dio origen a un hombre coreano que se echaba hoy para este tipo de corporaciones y permitió justamente este crecimiento en un periodo de tiempo muy corto, permitió la reinversión en investigación y desarrollo y la diversificación de la producción. Sin embargo, en los 80, cuando estaban como en el auge de desarrollo económico, comenzó a darse un desbalance económico, justamente por el gran crecimiento de las corporaciones y comenzó a surgir la necesidad de un control a nivel político de los chargos económicos. Entonces comenzó a promoverse la competencia y nuevamente el desarrollo nacional y de las pequeñas y de las diferentes intereses. Es decir, comenzó un nuevo slogan que fue ayudar a quienes no se ayudan a sí mismos, ¿verdad? Bueno, a nivel, digamos, político y social, esto culminó que en 1987 se diera la demoralización del gobierno coreano y se cambiara la política económica para pasar a una más igualitaria y balanceada que promueva la desconcentración del poder económico de estas corporaciones o chavos coreanos. Esto entonces, a la vez que se impulsó la industria de la tecnología electrónica, la verdad es que llevó a una estabilidad o a estabilizar el crecimiento coreano como decían antes, un 3% de crecimiento anual incluso hasta el día de hoy, desde los 90 hasta el día de hoy. Bueno, lo que hace, por ejemplo, un fenomenal caso de estudio que es lo que tenía hablando de un poco es la rapidez con que se dio la industrialización. Acá vemos un gráfico comparativo en el nuevo veloz que fue Corea respecto a otras naciones desarrolladas. Pasamos a comparar un poquito con Argentina, así que es el anterior. Acá tenemos unas comparaciones rápidas y básicas de lo que es población, PBI, desempleo, casi que les diría que adivinen qué columna es cada país, pero viendo inflación y desempleo más o menos lo van a descartar, sobre todo con el peor que nos pasamos así, por favor. Bueno, esto es un índice de libertad económica en el cual, bueno, si acá también si tuviéramos que adivinar quién va en descenso y quién cada vez está más restringido, es claramente el caso argentino que está por debajo del promedio mundial inclusive del promedio regional en este índice de libertad económica donde se encontrarán varios valores acá hay un índice general a través de los años en donde Corea tiene un grado de libertad prácticamente totalmente independiente y argentina está muy por abajo del promedio esto se repite en varios de estos subíndices la libertad para poder hacer negocios con estas casi del 90% contra un un poquito más de 50% argentina lo cual nos nos da que es moderadamente restringido y hay otro índice más de de estos subíndices la libertad de inversiones que también vamos a ver sobre esta línea rosa argentina es la gris y el último que lamentablemente seguimos en la parte de abajo de la tabla es la libertad económica dependiendo del grado de corrupción bueno estas eran unas comparaciones no muy favorables para nosotros pero bueno tendríamos que sacar al final de provecho pasamos directamente a lo que fue el viaje nuestro que se ha hecho son 36 horas entre Argentina y Seúl nosotros estamos al sur de Seúl un subón hicimos una escala en Frankfurt de 3 horas y son 36 horas en que salimos de casa y llegamos al aeropuerto bueno la recepción formidable súper organizada no está acostumbrado a otras cosas o sea tenemos un cartel manuscrito quizás el directo de la o sea muy superior a la primera impresión bueno este el peritulo nuestro subón por casi todas las ciudades coreanas tiene una historia de varios miles de años muy bien conservada mezclada con la modernidad total que nos permitió mostrar en nuestras fotos nosotros estábamos alojados en un muy buen hotel en una ciudad muy cerca de la universidad de Ayu donde todas las mañanas nos llevaba y traía un micro así que nos sentimos en la primaria sentido pero bueno no podía fallar a nada de lo que hubiera una organización logística y seguimiento casi personalizado en cada uno de los alumnos que se ven algunas de las comodidades que tenía la universidad es una universidad privada fundada en 1973 con fuerte en tecnología en ingeniería y en ciencias tuvimos una muy bonita ceremonia de ilusión a lo que es la universidad de Ayu y también a la ciudad nos proveían de todo tipo de consejos para entre comillas sobrevivir en Corea nosotros teníamos la ventaja de que ya había habido una cámara anterior de argentinos en 2013 así que algunos de esos tips de supervivencia ya los conocíamos acá hay algunos de los profesores que teníamos y bueno lo que sentimos de un primer momento de parte de ellos y conviviendo con alumnos coreanos con amigos coreanos como les decimos allá si bien las dos primeras semanas de facultad nosotros estábamos solo con una temporada de vacaciones es que un profesor coreano y en general las personas de mayor jerarquía eso se basa mucho en la jerarquización el profesor digamos es fuente de toda sabiduría y no admite discusiones debates preguntas prácticamente las clases coreanas son muy calladas porque los profesores y algunos coreanos nadie le pregunta salvo por ahí una parte al final de la clase es muy raro que se le elijan al profesor bueno todo lo contrario de lo que sucedía aquí donde uno te va nos costó bastante hacerles entender que era un tema de curiosidad y no de falta de respeto pero bueno esa es una diferencia un contraste digamos de forma de educación y también que los alumnos coreanos se especializan desde muy temprana edad aquí la educación es más bien de tipo general y uno va llevando su carrera hacia una especialización cuando está más avanzada ya es como muy determinante desde el principio muy tradicional que se de las perras de los padres bueno la parte académica se complementaba con muy buenas visitas de campo algunas de las cuales duraban y tuvimos tres grandes que duraron fines de semana de dos o tres días la primera fue al sur del país donde fuimos a esta ciudad de Poján y Gulzán una de ellas es sede de Poj con la serie que nombraba hace un rato Rodolfo donde se nos permitió ingresar a la planta y visitar un tren de la mina así que es una foto ahí por supuesto de donde no te dejamos sacar fotos hay algunos de nuestros compañeros tomó fotos y también pudimos visitar la línea de montaje de Juntel la segunda visita grande que tuvimos fue nosotros estuvimos perdón en la segunda mitad del año entre fin de julio y principio de noviembre de 2014 así que la segunda visita fue más o menos en septiembre de 2014 en el que visitamos el corazón industrial del desarrollo de Corea que comentaba Mañana hace un rato las petroquímicas GS Altex es una refinería gigante tiene casi el triple de ingresos que IPF por ejemplo y visitamos también la parte de astilleros el astillero de DEMO el de SME y KAN que es una empresa que se dedica a hacer plataformas offshore y a unitar servicios relacionados a la actividad en esta segunda visita bueno también tuvimos en casi todas las visitas lo que teníamos era aparte del complemento de la visita industrial era un poco de turismo acá visitamos estos sectores de Puedos una isla preciosa que parece digamos hablando con los chicos de María que parece una isla de Grecia injertada en la perúnsula asiática de Corea y después bueno ahí tenemos otra parte que queda muy indigil que sería muy simpático con el efecto del avión visitamos también en este viaje lo que es esta la corporación que regula y gestiona la energía en Corea y otra firma más que también se dedica a lo que es el gas bueno la tercera visita fue a la isla de Yeju esta es muy interesante para los que seguíamos la especialización energética dado que Yeju es una provincia que es un plan piloto para convertirla en 100% su matriz de generadora independiente de energías de goles para 2030 cuando tuvimos nosotros hace dos años estaban alrededor de un 25% pero en 15 años ellos esperaban desarrollar 100% de su matriz energética proveniente de energías novas principalmente solar eólica y parcialmente más de un paro botes bueno parecían muchas actividades lo que eran las clases las visitas industriales pero siempre casi todos los viernes teníamos en la universidad una charla relacionada con alguna personalidad de ciencia y tecnología nos visitó acá lo tenemos en uno de los anteriores ministros de ciencia y tecnología de Corea y le dejamos una frase que algo había comentado el majador Jesús 10 puntos de éxito de Corea que es bien interesante que la educación es la construcción del carácter y el conocimiento que adquirirse en cualquier momento sumado a las actividades académicas teníamos algunas de esparcimiento nos invitaban a ver películas coreanas a hacer algún tipo de deportes la primera semana que hicimos arquería que nos había inscribida por ejemplo caligrafía que es la foto de abajo de la derecha ahí está la chica tratando de manejar un poco y les hablaba hace un partido de tema jerárquico que cada una de las especialidades necesitaban tener un referente un vocero como para poder manejarse con 39 cada vez y el coro de vocero podría ser eso sino una a veces digamos así que lo que es la gente de estudios internacionales casi siempre hablaba con los que nos había tocado ser voceros y bueno nos llevaban aquí en Uruguay bueno tenemos la parte un poco más menos contralculada que el país bueno la idea de mostrar algunas fotos era como para que tengan un poco el shock que genera cuando uno llega a Corea que uno nota realmente que está todo fríamente diseñado y calculado incluso hasta las hasta las obras de arte que uno se cruza por las calles y bueno la idea era mostrarles algunas de las curiosidades que vimos que sería súper interesante aplicarlas en este país digamos o sea de donde vivimos la comida no tanto la comida no tanto hay sí también un shock cultural muy grande tiene una tradición de comida muy picante desde la sopa hasta los sanguís de cualquier cosa que uno vaya a comer más allá de la complicación obviamente simbólica cuando uno va a comprar algo realmente en los restaurantes y demás era muy difícil conseguir comida que no fuera mi cartera de hecho la primera palabra que aprendimos es como decir no mi cartera que esa me voy eso si van a esa le va a servir sí y bueno la verdad que tuvimos también el placer de estar presente cuando fue justo el Papa Francisco a Corea así que la verdad es un momento se quedan todos son católicos y es un momento muy movilizante había muchísima gente de todo Asia después de ir a verlo y la verdad que fue un momento muy interesante haber contestado en el país tuvimos una ceremonia de graduación también muy linda la verdad que yo se me contestaron muchísimo a los protocolos todo tiene mucha producción así que bueno ven lo que vi los artistas en ese momento y con los títulos que los voy a otorgar además una fiesta un poco más descontracturada que hicieron que se nos hicieron que se vea bien ya estaríamos hablando de la parte de bueno o sea que el título de nuestra presentación era perspectiva así que nosotros queremos darles algunas reflexiones provenientes de lo que les comentaba un poquito al principio de las distintas especialidades que viajamos para allá los distintos intereses porque había gente de muy distintos backgrounds gente que le interesaba vamos a ir a la teatro gente que le interesaba ir a crucer gente que le interesaba el arte entonces cada uno de gente que le interesaba la arquitectura o la historia cada uno se llevó un aprendizaje individual digamos y aparte de lo colectivo todas estas actividades que les preguntamos juntos y que les mostramos antes así que fue un aprendizaje estamos tratando de definirlo pero bueno un aprendizaje 360 lateral multisectorial multidireccional bueno y que nos llevó mientras estábamos allá y más que nada meditando todo lo que habíamos vivido cuando volvimos a involucrarnos en muchísimas actividades de Corea que no sabíamos que existían allá bueno digamos había algunas cosas que teníamos acá que no explique aprendimos que había allá por ejemplo un partido de fútbol como se ve ahí estamos alentando a los Uwon Blue Wings en el México de la ciudad que cantan canciones con la música de los aurénticos decadentes por ejemplo que es un ambiente sin coreano cuando compartimos ahí nuestra bebida nacional y vino y la foto de arriba a la izquierda es del día del día de Corea que se hizo acá al Parque de Chacabuco en 2015 segunda vez de la izquierda está nuestra amiga Hei-Yen Pérez Berenice para todo es un hombre en español que estuvo haciendo una estuvo trabajando aquí en la embajada de Corea durante el 2015 y estaba recontra integrada y súper contenta de volver a vernos después de más de un año así que bueno entonces un poquito la parte de la integración de actividades nos pasa que bueno desde que volvimos de Corea ¿cómo andamos de tiempo? ¿cómo andamos de tiempo? ya no sé ¿cómo andamos de tiempo? ¿cómo andamos de tiempo? desde que volvimos de Corea y extrañamente obviamente somos difusores de la cultura coreana de la actividad coreana de Bekar cualquier pariente amigo vecino que se entera de algo remotamente relacionado con Corea se acuerda uy Mariana uy Martín uy cualquiera de nosotros 37 le voy a pasar la noticia y como que se está formando una red de gente que le da bolillas a Corea porque viajaste vos que sos antio que sos hijo es muy genial eso y después bueno como les decía a cada uno de nosotros se trae una enseñanza distinta hay muchas cosas que fuimos viendo de arquitectura por ejemplo esta escalera de la izquierda para poder llevar tu bicicleta que parece una tontería pero que acá anda tiene que llevar el hombro lo que vemos a la derecha es un arroyo que estaba entubado y que fue desentubado en 2005 6 kilómetros de arroyo muchos de nosotros cambiamos de trabajo preparamos papers los de Corea nos movilizó mucho yo presenté esto desde el arroyo que se estuvo en el año pasado este año ¿por dónde? hace dos meses en un congreso cada uno se trajo una enseñanza distinta de Corea y cosas que pudo aplicar en su trabajo en su vida o simplemente comentarle a los amigos y decirle che mirá veo que te estás rompiendo las manos con tal cosa en Corea se usa así y hacer un freeride una copia casera digamos de alguna destreza que vivimos por allá y la última volvente que es la de Becán que el crecimiento individual es un logro colectivo nosotros a la vuelta tuvimos una recepción fenomenal que no esperábamos que fue desde la embajada de Corea y por ahí del Estado Argentino que quizás esperábamos un poco más y que le llevábamos propuestas no fue tan agradable la recepción tuvimos un tema que cambiaron las autoridades esto es un plan de aplicar y funcionar en la arquitectura de la minera y todo nosotros regresamos está pasando la mitad Nietzsche vino Aníbal Fernández también toda la gente porque éramos interlocutores así que por ahí el tema de la fea de la cárcel se dio a eso pero bueno a pesar de eso la verdad que lo positivo es remarcar realmente el constante contacto justamente ya sea desde la misma universidad de Corea al día de hoy desde Ayo desde la embajada de Corea de los propios chicos que se llaman Nubis que nos recibieron allá que siguen en contacto con nosotras este día de hoy la verdad que es algo que hoy dos años más tarde no hubiéramos pensado que pasaría y que posiblemente dé lugar a negocios dé lugar a cambios de trabajo y la verdad es que hoy creemos que es una red justamente de profesionales que puede servir de semillero para generar nuevas fuentes de trabajo nuevos proyectos así que esperamos que así sea la verdad y bueno no hubieron tantas pasamos pero bueno ya había una foto de Romina Salazar que colaboró muchísimos en esta presentación muchas gracias yo quiero decir además que Martín Sibeyer ingeniero Martín Sibeyer generosamente cuando lo conocimos brevemente este año en ese almuerzo que dio la embajada yo le solicité sus comentarios para incluirlo dentro del informe que nosotros presentamos a la vicepresidente Michetti colaboró junto con otros dos colegas muy generosamente conmigo así que le agradezco profundamente y por eso me interesaba mucho traerlo hoy acá entonces también me gustaría esto pensando en este que sería interesante que de otro perfil muy diferente se incorporan también a la asociación de estudios coreanos de alguna manera ya que ellos tienen a su vez sus redes sus portantos y demás que tenemos otro perfil digamos de investigadores dentro de la de la asociación se lo podemos transmitir a las nuevas autoridades cuyo presidente es Juanje Santa Rosa ahora de la Universidad de Córdoba muy interesante lo del desarrollo también eso valdría la pena también como para presentarlo a futuro como un tema particular bueno claro que me acuerdo ustedes quieren hacer una pregunta quieren preguntar algo yo lo que les quería preguntar también es si no había que reformular la recepción de los becarios al exterior no solamente los que vienen de Corea los que vienen de Corea elegir otra dimensión porque la mayoría si ustedes pudieran dar alguna idea ya que la mayoría de aquellos que regresan dicen que después les resulta muy difícil no insertarse laboralmente porque tal vez sí lo consigan pero sí volcar todo lo aprendido la experiencia sobre todo ¿qué opinan de ese tema? Sí la verdad es que nosotros mismos nos pusimos a trabajar en eso ya que en su momento la idea era que la gestatura de gabinete de ministros iba a formar una bolsa de trabajo cosa que nunca sucedió digamos hablando francamente solo nos enviaron varias encuestas y bastante tiempo después de haber realizado la beca entonces bueno la verdad es que nosotros nos pusimos en contacto entre las distintas camadas por decirlo así de las de formación exterior y las diferentes países nos dejamos en contacto con los chicos que se formaron en Brasil con gente que fue a Estados Unidos con la Fulbright con gente que fue a Canadá a Francia o sea nosotros mismos estamos tratando de formar una asociación de espectarios que creemos que tiene la verdad que mucho conocimiento y digamos puede llegar a ser una transmisión de conocimiento muy importante para poner en práctica justamente todo esto que vamos a tener en el exterior así que la verdad que estamos trabajando en eso y le creemos que este año o el año que viene ya estar más organizados porque bueno la verdad es que todo sale de tiempo completamente de autores de gente cada más distribuida en todo el país entonces va a ser bastante difícil pero bueno estamos trabajando y eso va a ser de este año claro pero pienso que más ser justamente 39 becarios si no me equivoco y haber estado distribuidos en todo el país eso ya le da de movida de origen una red importante un solo comentario con el tema de la recepción de ese directo de los becarios estando allá en Seúl en Subón conocimos a una chica de religión que era el enlace de todos los becarios ecuatorianos en Corea los becarios ecuatorianos eran menos de dos docenas tenían un enlace tenían algo que le pude a nosotros inquietudes y lo que me contaba ella era que cuando volvía a Ecuador tenía no sé si fuentes de trabajo pero los dos del Estado se preocupaban de que volvieran que ese conocimiento no se les quedara en otro país y por lo que ella me decía había un seguimiento total de cada uno de los becarios en todos los países de esa misma manera así que si naciones no tan desarrolladas como nosotros como Ecuador no pueden ser en Argentina debería ser relativamente sencillo bueno claro que sí les agradecemos mucho para que Gracias por ver el video